Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradeceros vuestro interés por este acto y también quiero agradecer a los diversos ponentes su participación en el mismo. El motivo principal de este acto de hoy es la presentación de la guía de especies acuáticas invasoras que hemos realizado en el marco del proyecto InvasAqua y para ello hemos invitado a representantes de distintos sectores que tienen que ver con esta problemática que nos implica, que son las especies invasoras. Como habéis visto en el programa, la estructura del acto será las distintas ponencias. Después de cada ponencia tendremos un pequeño intervalo para hacer algunas preguntas. El que quiera hacer alguna pregunta, por favor, que levante la mano y le daremos paso a través de micrófono y cámara, si es posible, si no tenéis cámara tan solo de micrófono para que hagáis vuestra pregunta. Si todo va bien, de acuerdo con el horario previsto, al finalizar las cuatro ponencias también tenemos un tiempo para realizar preguntas generales o alguna que se haya quedado en el cintero. Sin más, paso la palabra al primer ponente, que será Jorge Sánchez González, coeditor de la guía, para que nos presente la misma. Jorge, cuando quieras. Bien, pues como Freddy ya ha dicho, voy a presentar la guía que hemos elaborado dentro del marco del proyecto Life InvasAqua sobre las especies exóticas e invasoras de los ríos, lagos y estuarios de la península ibérica. La presentación de hoy será únicamente de la versión castellana de esta guía. Como cualquier trabajo de este tipo, pues no solo son autores o responsables de esta guía los dos nombres que aparecían al principio, sino que más de 40 personas de distintas instituciones, urbanismos, universidades, han participado en la elaboración de la guía. Y aquí quería aprovechar para dar gracias especialmente a la gente de AM Gráficas por la paciencia que han tenido con nosotros, porque lidiar con más de 40 científicos y técnicos no es sencillo y han aguantado estoicamente todas nuestras idas y venidas. La guía, que es básicamente una guía de divulgación, tiene tres grandes objetivos y en función de estos tres grandes objetivos hemos estructurado toda la guía. El objetivo principal, uno de los objetivos principales es informar. Para ello, pues vamos a conocer cuál es la problemática de las especies invasoras, qué es una especie exótica invasora, definimos las vías de entrada, los vectores, los impactos más frecuentes que producen, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, utilizamos algunas especies exóticas invasoras para informar sobre la problemática. Después, el objetivo es concienciar sobre la magnitud del problema y las consecuencias que tienen estas especies exóticas invasoras. Para ello, utilizamos las especies especialmente, pero también una serie de iconografías, etcétera, etcétera. Y finalmente, el último objetivo es involucrar a la gente en la lucha contra las especies exóticas invasoras, proporcionándoles herramientas como la aplicación EASIN o accesos a diferentes webs donde pueden incrementar la información sobre cada una de las especies de las que hablamos y de otras especies, por supuesto, y contactos para reportar cuando ven alguna especie exótica invasora. La guía, que ha sido elaborada en tres idiomas, en castellano, que es la roja, en portugués, que se distingue porque la portada es verde, y en inglés, que es la azul, pues están estructuradas, obviamente, todas ellas de igual manera. De hecho, el texto es idéntico. En una primera parte tenemos una introducción en la que tratamos los conceptos generales, con la idea de cubrir este objetivo que hablábamos al principio, de informar. Luego explicamos las especies más importantes o que hemos seleccionado para esta guía. Y finalmente, una última parte en la que tratamos de involucrar a la gente en la lucha contra las especies exóticas e invasoras. Así, en la primera parte, pues definimos qué es una especie exótica y las diferencias que hay con una especie exótica e invasora. También mostramos el proceso de llegada y establecimiento de una especie exótica y cómo es muy importante la prevención porque es la herramienta más eficaz para evitar que estas especies lleguen. Y luego, por supuesto, una vez que han llegado, la importancia de la alerta temprana para conseguir su erradicación porque una vez que estas especies se han establecido e incluso se han propagado, ya prácticamente lo único que podemos hacer es controlar su expansión y controlar su expansión y controlar la especie. Con esta intención de concienciar y un poco involucrar a la gente, pues llamamos o incidimos mucho en el tema de las vías de entrada y los vectores que las median. Porque tenemos claro que debido al comercio internacional, a lo que se ha comentado muchas veces del agua de los tanques de lastre de los barcos, pues parece inevitable la llegada de especies exóticas e invasoras. Pero no es cierto porque hay vías de entrada que dependen de nuestros actos, que son entradas voluntarias por poblaciones, a veces por desconocimiento y otras veces claramente con mala intención. La guía, que como he dicho, es totalmente divulgativa, se ha apoyado mucho en la elaboración o en el uso de una amplia iconografía para, de un modo visual, dar a conocer la problemática de las especies exóticas invasoras. Esta iconografía fue elaborada por un compañero, Alfonso Nombela, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, al que tenemos que dar las gracias por los iconos que nos creó. Cada una de las fichas de las especies está estructurada de la misma manera, con el nombre científico, el nombre común cuando lo hay, porque al ser especies exóticas a veces no tenemos nombre común para ellas. Es un mapa de distribución, un icono en el que se refleja el continente de origen, por supuesto una descripción, ecología, etcétera, etcétera, y en la parte inferior los iconos que contienen gran parte de la información que está contenida en texto. Hay que decir que los mapas de distribución, bueno, por la propia naturaleza de la guía y de su contenido, están obsoletos desde que se genera la guía, porque durante la elaboración misma han aparecido nuevas especies, han aparecido las especies ya existentes en nuevos lugares, por tanto tiene que ser interpretado como una foto fija del momento en el que la elaboramos, pero que necesariamente irá cambiando con el tiempo. De hecho ha cambiado con el tiempo. Las especies que hemos utilizado se clasifican en cuatro grandes grupos que aunque tienen una base taxonómica no están ordenadas taxonómicamente. De hecho en cada uno de los grupos las diez primeras especies se han considerado como importantes y tienen una ficha más desarrollada, como esta que mostramos del visón americano, en el que desarrollamos o detallamos más la información de la especie. Y después de estas diez especies que hemos considerado por razones didácticas o por ser emblemáticas o por su utilidad como herramienta didáctica, tenemos 15 especies que tienen unas fichas más reducidas. El contenido es el mismo pero más sintético. Así, por ejemplo, para especies como los hongos, algas y plantas, pues tenemos especies tan conocidas como el jacinto de agua que sale frecuentemente en los medios y recientemente ha salido en prensa porque tres personas que estaban luchando para controlar esta especie han perdido la vida. Aprovechamos para transmitir el pésame a la familia. Bueno, es una especie que es muy popular, que está frecuentemente en los medios, pero también incluimos especies como el moco de roca, que es una especie unicelular, una diatomea unicelular, pero que forma estructuras muy complejas, como una estructura mucosa que cubre el lecho de los ríos y genera un impacto tan importante como el jacinto de agua o incluso más, pero que no es tan conocida. En cuanto a los invertebrados, pues no solo tratamos al conocidísimo mosquito tigre, sino especies como el cangrejo americano, que está ampliamente distribuido en la península ibérica con unos enormes impactos porque ha desestructurado las cadenas tróficas en los ecosistemas en los que está presente, sino porque además es una especie ingeniera que genera galerías y altera la hidromorfología de los ecosistemas acuáticos en los que se encuentra. Y especies como el cangrejo azul atlántico, que ya podemos encontrar en nuestros supermercados y que sorprendentemente, bueno, sorprendentemente no, porque es un proceso largo, todavía no está incluido en la legislación actual y por tanto no está regulado y sin embargo ya se está generando una estructura económica detrás que complicará su gestión en el futuro. En cuanto a los peces, quizás es el grupo más maltratado, podemos encontrarnos que en múltiples, en muchas de las masas de agua de nuestro territorio, de la península ibérica, hay más especies exóticas que autóctonas. Y hablamos del número de especies. Si hablamos del número de individuos o biomasa, las cifras se disparan. Por ejemplo, un caso es la carpa, que lleva unos siglos en la península ibérica hasta tal punto que para muchas personas es una especie propia de nuestros ecosistemas acuáticos, y no lo es, o especies como el lucio, que fue introducida por la administración para mejorar la pesca deportiva, y que ahora está presente en muchos de nuestros ríos, y sin embargo, afortunadamente, la administración ha cambiado muchísimo, y evidentemente esto no es algo que podría suceder tan fácilmente ahora, pero que en su momento, en los años 50, se introdujo con objetivo realmente deportivo. Yo recomiendo que busquen en el material de Teo Vision Española, hay disponible un vídeo sobre cómo se introducía esta especie. En cuanto a los otros vertebrados, tenemos especies, por ejemplo, el cisne, que para mí es la especie más emblemática como herramienta diáptica, porque está introducida en nuestro acervo cultural. Bueno, tenemos cuentos que hablan del cisne, son cuentos, evidentemente, de origen centroeuropeo, pero están incorporados en nuestro acervo cultural, y todo el mundo, damos esta especie como una especie propia de nuestro entorno, y no lo es, es una especie que está presente porque se introducía en los parques, en los jardines, etcétera, etcétera. Y luego especies como, por ejemplo, el perro mapache, que hay solo una cita, un atropello en Murcia, y ha sido reportado por el gobierno francés en la selva de Irati, en el lado francés de la selva de Irati, y que muy posiblemente acabe llegando a la península ibérica. Por tanto, creemos que es interesante incluirla, aunque de momento no se haya citado con total seguridad, bueno, pues, como herramienta precisamente lo que hablábamos antes de la alerta temprana. Y aves tan increíbles como el pato mandarín, que son preciosas, pero que también es una especie exótica que frecuentemente vemos como ave que emigra con otras anátidas. Además, en la parte de, cubriendo, intentando cubrir la parte o el objetivo de involucrar a la gente, nuestras compañeras del Museo Nacional de Ciencias Naturales elaboraron un pequeño documento que hemos incluido en la guía de, bueno, con unas pequeñas notas en las que decimos cómo debemos actuar cuando compramos una mascota, cuando viajamos, cuando, bueno, cultivamos o plantamos cosas en nuestro jardín, cuando vamos a pescar. Y de este modo creemos que podemos ayudar a luchar contra las especies exóticas e invasoras. Hay más material en la página web del proyecto Life in Basacua sobre la campaña limpia, seca, perdón, ya no recuerdo cómo se llamaba, una campaña para luchar contra las especies exóticas e invasoras. También proporcionamos teléfonos de contacto para reportar a las autoridades, tanto en territorio portugués como en territorio español, de la presencia de exóticas e invasoras y el acceso a múltiples páginas web donde puede encontrar mucha información sobre la problemática, sobre la especie y sobre la distribución de la especie en España y en otros países. Y además también proporcionamos unos QRs para que puedan descargarse la aplicación elaborada por EASIM que junto con las compañeras de la UCN hemos elaborado unas fichas específicas para el contexto de la península ibérica y todas las personas que se encuentren con una especie exótica e invasora puedan reportar su presencia para que así coste a nivel de la Unión Europea. Las guías son gratis y están disponibles en nuestra página web del proyecto Life in Basacqua en la pestaña de recursos si vamos a recursos encontraremos un icono de publicaciones y si vamos a publicaciones podemos encontrar la guía tanto en español como en portugués y en inglés. Ahí tenéis la dirección de la página web en la que se encuentran las guías. Ya aprovecho para deciros que podéis seguirnos en las redes sociales donde os informaremos de todas las novedades como por ejemplo la próxima presentación de la guía en portugués que llevarán nuestros compañeros. Lo digo sobre todo para los asistentes portugueses que si están interesados también pueden asistir a la presentación de la guía en portugués. Y eso es todo por mi parte en cuanto a la presentación. Espero que les haya gustado y que disfruten de la guía durante los próximos años. no sé si hay preguntas. Pues por ahora buenos días no tenemos manos alzadas y vamos si quieren plantear alguna pregunta vale justamente tenemos dos Jacqueline te damos paso vale parece que tenemos problemas con el caso de Jacqueline así que voy a dejar la pregunta mientras Martínez Campbell hola hola vale hola que tal pues no sé si puedes poner tu vídeo si quieres y si no pues puedes decirnos tu nombre una afiliación hola buenas os saludo soy Paco Martínez Capel solo saludaros que enhorabuena por el proyecto que es que al ver un poco rápido lo de las especies invasoras y lo tengo en el móvil solo quería consultar esto es especies exóticas invasoras en Europa ¿no? la APT hola Javier la aplicación es así si quieres te paso el código QR para que puedas descargarte si es que he buscado y ponía especies exóticas invasoras en Europa es una que pone fíjate en el espera comparto pero el icono es que el icono claro no salía invasacua entonces me ha extrañado pero no 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 verás el icono invasacua comparto la presentación para que vea todo el mundo lo que tiene lo que tiene que ver porque es verdad que hay otras hay otras aplicaciones para para esto espera un momento comparto la pantalla bueno lo malo es que no puedo como se llama no puedo compartir bueno no 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 había intentado que el QR pudieseis leer directamente el QR pero no no funcionaba entonces bueno comparto la pantalla no sé si la estás viendo ahora si si lo tengo esas aplicaciones si perfecto es este que tenéis que que ver si es que aparece en español aquí no funcionan tenéis que o hacerlo en la guía o o que la guía la podéis descargar o buscarlo en internet perfecto si aparece en español especies exóticas invasoras en Europa European Union vale nada más muchas gracias y enhorabuena a vosotros creo que ya se puede puede hablar Jacqueline buenos días muchísimas ¿puedo hablar? sí adelante buenos días muchísimas gracias a todos y a los a los ponentes muy interesante la propuesta yo soy abogada animalista y defensora de los derechos de los animales entiendo que es importante el cuidado de la biodiversidad autóctona de cada país no obstante con el el calentamiento global que ha generado todo un un cambio en todo no solo en España en Europa sino en todo el planeta es importante la toma de estas medidas si queremos preservar los la biodiversidad autóctona no obstante como defensora de los derechos de los animales y como bien ha expuesto Jorge en su exposición entendemos que gran parte de las invasiones que se han producido en los distintos países ha sido en gran medida por la introducción del propio ser humano sin embargo hacemos culpables a los animales y por lo tanto en la gran mayoría de los proyectos que se llegaban a cabo o que se proponen está encaminada a la muerte de los animales sin buscar soluciones éticas no letales aun cuando en la legislación actual se mantenga no sé no sé si me han cortado o si no se lo oye perfectamente en este sentido me gustaría conocer si ustedes como científicos se proponen dentro de estos proyectos para conservar la biodiversidad autóctona plantean como medida prioritaria y primero controles éticos no letales de los animales bueno lo que lo que apuntas desde luego es una cuestión muy importante que no debe de despreciarse a la hora de tomar determinadas decisiones cuando exponía el proceso de llegada de los de las especies exóticas invasoras una de las cosas que desde el mundo científico tratamos de transmitir es que lo más importante es primero la prevención y segundo cuando cuando estableciendo todas las medidas de precaución las especies llegan hay que intentar que no se extiendan con alertas tempranas una vez pasada esta fase empezamos a encontrarnos con muchos problemas desde la propia gestión de la especie hasta evidentemente consideraciones éticas que yo creo que nadie debe desdeñar se deben de tener en cuenta como siempre a la hora de tomar decisiones es complicado lo ideal lo ideal lo perfecto sería coger la especie hacerle el genotipado y decidir de tal origen y enviarlo eso no es posible porque las especies acaban cruzándose entre ellas poblaciones o especies o individuos de distintas poblaciones del mundo se juntan y no podemos devolverlas a su medio original entonces tenemos un problema un problema que además muchas veces es inútil porque matar o eliminar determinada especie es una tarea escurria que no lleva a ningún lugar entonces desde la ciencia lo que se incide sobre todo es en prevenir y la alerta temprana porque después te encuentras con muchos problemas éticos morales metodológicos económicos porque no es barato es muy caro y si deben de tenerse en cuenta estas consideraciones una sociedad moderna cada vez tiene más valores éticos también para con los animales y tienen que contar en la balanza es decisión de cada gestor dar más o menos peso a esas consideraciones nosotros desde la ciencia lo que tenemos que aportar es conocimiento y herramientas pero muchas veces desde el mundo científico encuentro que es difícil dar una solución perfecta al tema muchas veces por desconocimiento hay mucha información que no tenemos muchas gracias hay más manos vale pues gracias hay una nueva pregunta si la siguiente persona era Juan Franco Goyena le voy a permitir hablar vale hola hola buenas hola perdonad que justo en este momento no sé si os ha pasado a vosotros también que se ha cortado el zoom no bueno en fin bueno cajes del del directo que bien voy a intentar conectar el vídeo pero mientras tanto os hago la pregunta vale no sé si ese es el momento o más adelante pero el caso es que yo pues eso he estudiado biología y sé el problema de las invasoras que es uno de los grandes extintores etcétera y que causa muchos daños económicos y bueno pues como persona que bueno que va que pues a veces entra en contacto con la naturaleza parques urbanos y tal veo que muchas invasoras pues se van extendiendo inexorablemente y tengo ganas de ponerme manos a la obra ¿no? entonces acabo este preámbulo yo había pensado estaba pensando en en este verano empezar a pescar cangrejos y igual más adelante peces y un poco con el fin de de ir retirando individuos de circulación ¿no? que no sé si va a ser muy útil pero bueno de paso disfruto de la naturaleza y una pregunta que surge práctica que es una cosa que no lo he visto manejar mucho por ahí es claro como ha hablado la chica está naturalista de los derechos de los animales los animales no son como las plantas no se pueden o sea es decir los puedes eliminar pero pero es razonable pensar que hasta cierto punto sienten ¿no? sobre todo cuantos son más avanzados en su complejidad del sistema nervioso etcétera entonces una pregunta que tengo que a lo mejor una vez que empiece con el tema de la pesca me doy cuenta que no que esa pregunta se resuelve sola es si se aborda en la guía en una forma digamos cuál sería la forma más humana de de sacrificar a los individuos capturados de tal o cual especie o sea por ejemplo si yo capturo un siluro enorme o sea no sé no es lo mismo que capturo un cangrejo o sea no sé eso que es un problema práctico que a priori porque todavía no me he puesto a ello se me plantea ¿no? cuál es la forma más práctica pero también más humana de eliminar estas especies que se supone que una vez que capturas una especie exótica invasora no puedas devolverla al medio ¿no? entonces esa es la pregunta a ver si eso se aborda o no no sé si se abordará en la ponencia que darán después César Rodríguez pero en cualquier caso primero decirte hay una legislación que es muy clara yo no iría por ahí cogiendo peces exóticos ni especies exóticas te puedes meter en un problema aparte que sinceramente será inútil porque por muchos cangrejos que tú retires a nivel personal que puede ser una acción muy loable es totalmente inútil yo siempre pongo el ejemplo del salbelín o el fontinalis que fue introducido en la laguna de Peñalara se tardó 10 años en retirar esa especie es una laguna ínfima y generaba problemas porque depredaba sobre los anfibios se tardaron 10 años no yo te invitaría que no hagas eso que te pongas en contacto es mucho más útil creemos abordar el problema desde la prevención y la alerta temprana porque lo que es retirar en sí es una tarea totalmente inútil y además te puedes meter en problemas legales y en cuanto al sacrificio de animales está regulado por la ley como se tiene que matar cada animal entonces deberías antes informarte sobre eso y sobre las implicaciones legales de que te pille con un siluro en el mar hetero por muy muerto que esté así que yo bueno te diría que evites meterse en problemas sin embargo quiero clarificar que todo esto sería consiguiendo las correspondientes licencias de pesca por supuesto si encima si es licencia vamos claro obviamente sí sí da igual en agarra por ejemplo se puede coger unos permisos y tienes una cuota de cangrejos que puedes pescar en determinadas sobre las implicaciones de la pesca y demás en las especies exóticas invasoras como herramienta de gestión supongo que hablaremos después pero sí evidentemente hay que mirar también la legislación autonómica que cambia en cada una de las comunidades autónomas vamos a pasar a la siguiente ponencia porque se nos está echando encima el tiempo de acuerdo seguro que vuelven a salir algunos de los temas que se están abriendo os presento a continuación a Concha Durán que es una de las responsables de la confederación hidrográfica del Júcar actualmente aunque ha trabajado en otras confederaciones y que nos va a comentar el punto de vista que hay desde la gestión de las demarcaciones hidrográficas adelante Concha bueno pues buenos días y en primer lugar muchas gracias por haberme invitado ¿se ve bien la pantalla? Creo que no has compartido aún ¿Aún has compartido? Ah vale pues un segundo ¿eh? Compartir ¿Ahora? Perfecto cuando quieras Ponlo en modo presentación Sí ¿Lo veis presentación? Tienes que salir y darle a la opción Cambiar la opción de presentación Ahora ¿no? Muy bien Adelante Un segundo porque ya empezamos a mitad Ya ahora Ya está Vale Ahora bien Bueno a ver esto primero de todo muchísimas gracias a los organizadores y también pues por la iniciativa tan buena que han tenido de esta guía ¿no? Que era una herramienta que se echaba en falta realmente Bueno como sé que hay muchas personas que están trabajando fuera de Uy le estoy yendo con mucho eco ¿Vosotros me oís bien? Perfectamente Concha Ah vale vale pues nada Bueno como sé que había gente de muchos sitios distintos fuera de España etcétera sucintamente explicó a qué se dedica una confederación porque a veces dice pero trabajo en la confederación hidrográfica del Jucarit en la confeque y a qué que hacéis ¿no? Bueno pues las confederaciones hidrográficas en España la gestión del agua cuando el agua digamos nace y muere en diferente comunidad autónoma las gestiones del Estado y eso entonces entra en juego la confederación la confederación hidrográfica tiene como grandes bloques de trabajo ¿no? Uno es la planificación del recurso que cada seis años se revisa cuánta agua tenemos y en qué nos la vamos a gastar a través de los planes ideológicos que los lleva a cabo las oficinas de planificación la gestión de las reservas del agua y la explotación del agua envasada que lo lleva a cabo la dirección técnica y luego todas las autorizaciones que hay para usar el dominio público desde un vertido hasta quitar unos árboles hasta imponer unas colleras todo eso se gestiona desde comisaría de aguas entonces ¿cómo está el recurso? en cuanto a su calidad se hace desde el área de calidad de las aguas que es donde yo estoy trabajando entonces como parte de esa calidad de las aguas estamos trabajando en el tema de las invasoras porque la presencia de las invasoras afecta al estado ecológico de las aguas desde otro punto de vista cómo podemos mejorar lo que ya tenemos se trabaja desde el área de gestión ambiental que en esa mejora por ejemplo se está trabajando en la erradicación del alumno de la caña y luego que se autoriza o concede desde el área de gestión del dominio público que se autoriza o concede está por ejemplo navegar en aguas continentales que también los acoacolación porque tiene mucha relación con el seguimiento de las especies exóticas invasoras y luego por supuesto pues toda la parte de sanciones de filancia etcétera y el servicio de los agentes medioambientales que son como nuestros ojos en los ríos bueno entonces dentro de la confederación se formó un grupo de trabajo específico de especies exóticas invasoras en el año 2002 bueno me remito a la experiencia bueno más concretamente para hablar de esta parte oye me vuelvo a escuchar con eco no sé si los demás también todo bien no te escuchamos bien vale pues un segundo vale hablo ahora desde la experiencia como del inicio del problema de las especies exóticas invasoras para nosotros que fue el mejillón cebra yo en el año 2001 estaba trabajando en la demarcación del Ebro y de una manera pues casual nos llamaron que un pescador había encontrado un molusco que no que no sabía lo que era como en las demarcaciones pues bueno tampoco hay muchísimos biólogos pero bueno se pusieron en contacto con nosotros con el área de calidad e hicimos un pequeño trabajo y vimos que efectivamente era mejillón cebra en esos momentos no sabíamos que era eso ni que lo que se nos venía encima pero una búsqueda rápida sí que nos empezó nos empezó a asustar vamos nos ha caído éramos el último país junto con bueno la península ibérica junto con Portugal que no se había visto afectado por la presencia de este mejillón cebra pero en cuestión de pocos años pues de 2001 pasó al 2005 pasó al Júcar después al Guadalquivir las cuantas internas catalanas en fin poco a poco poco a poco se ha ido extendiendo por la península bueno eso sí que nos hizo de alguna manera llevar a organizar un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo empezó desde el principio primero dentro del ámbito de la propia confederación del Ebro y luego ese mismo modelo de trabajo lo hemos ido copiando en las otras confederaciones que desgraciadamente han ido viéndose afectadas por esa presencia del mejillón u otra entonces bueno lo primero que se hizo en el grupo de trabajo fue modificar la legislación en el ámbito de nuestras competencias esto aclaró que las especies exóticas invasoras en España la gestión del agua está un poco compartimentada entre diferentes entre diferentes organismos digamos por un lado están las comunidades autónomas que ellas llevan más la gestión de las especies digamos y nosotros más la gestión del uso del agua pero bueno es que en este sentido hay que trabajar muy unidos porque nosotros sabemos eso porque las especies invasoras no lo saben entonces bueno digamos que la parte dentro de una demarcación en el ámbito de las competencias que puedan tener relación sería la navegación y por supuesto nuestras bases de agua bueno cambiamos las normas de navegación para delimitar pues que si una persona quería navegar en un envase afectado no pudiera navegar en otro que las matrículas de las barcas que navegan en zonas afectadas por legión sean rojas para que sean más fácilmente identificables que estuvieran obligados a la desinfección si cambiaban de embalse de afectado o no afectado en fin se fue como perfilando esa esa legislación y eso mismo se ha ido trasladando a otras las otras confederaciones perdón porque es que no sé por qué me salta hacia adelante vale entonces bueno la formación se formaron grupos de trabajo entre técnicos de confederaciones hidrográficas y comunidades autónomas como decía un río pues no sé el caso del Ebro por ejemplo baña nueve comunidades autónomas entonces pues era un trabajo de hacer mucho equipo ¿no? conforme el problema se fue extendiendo contamos también con el ministerio lógicamente luego dentro de cada comunidad autónoma se formaron grupos de trabajo de diferentes unidades pues agricultura industria o sea cualquiera que pudiera estar afectado que pudiera tener relación en su gestión y luego dentro de cada confederación pues entre técnicos de distintas unidades ¿no? también se llevó a cabo la primera estrategia nacional contra una especie invasora de la Comerción Cebra en el año 2007 y consecuencia de esa estrategia se llevaron a cabo planes de choque es decir de la estrategia de todo lo que hay que hacer lo que sería fabuloso hacer cada uno qué trocito de esa parte tiene que hacer ¿no? entonces las confederaciones hicieron sus planes de choque y las comunidades autónomas sus planes de choque ¿no? consecuencia de esos planes de choque pues salió mucho material divulgativo se elaboraron protocolos de limpieza de equipos de embarcaciones de maquinarias nos pusimos en contacto con incendios también para la limpieza de los hidroaviones que cogen agua en envases que puedan estar afectados etcétera y luego pues se hicieron inversiones muchas cosas sobre todo al principio de mejorar el conocimiento para pues eso para saber días de entrada qué productos eran más eficaces cuánto costaba tener el mejillón cebra en ese momento ¿no? bueno mejorar el conocimiento luego se invirtió mucho mucho en divulgación por eso no sé todas las iniciativas como esta que se está llevando a cabo ahora me parece que son esenciales porque al final el problema de las especies invasoras es un problema de todos o sea que es que cualquiera casi puede ser un vector ¿no? y por tanto pues bueno cualquiera pues tiene el tema de la divulgación es súper importante luego el seguimiento de las poblaciones para valorar el grado de afección que teníamos y una parte muy importante desde respuesta también a la sociedad el asesoramiento a los usuarios afectados ¿no? a un agricultor que de pronto ve que no puede seguir regando porque no le llega agua ¿no? ¿qué hace? o sea necesita regar ¿no? pues cuál es el producto que mejor le va a su instalación etcétera ¿no? pues con la experiencia acumulada tenemos este servicio gratuito por supuesto de asesoramiento a los usuarios que se vean afectados estas son algunas fotos ejemplo bueno de los distintos afecciones ¿no? este primero es en un embalse en Riva Roja en una hidroeléctrica y de pronto vio que no le entraba suficiente agua ¿no? pues porque como se ve en la fotografía las rejas que miden 18 metros pues están prácticamente taponadas ¿no? esta es una nuclear a la que le pusieron un tratamiento de pintura a una de las tomas esta es la toma tratada y esta es la toma sin tratar ¿no? pues aquí para que vieran también que la afección afecta pues por supuesto a las especies presentes algunas líneas protegidas esto pues es uno de los embalses desgraciadamente cubiertos de presencia en aquí bueno y las líneas de trabajo que ahora mismo se está llevando a cabo en el grupo de trabajo de especies exóticas invasoras de España en el que estamos incluidas todas las confederaciones hidrográficas y luego algunas unidades o algunos mejor departamentos diferentes de otros de otras unidades dentro de la del Ministerio de Medio Ambiente ¿no? bueno lo divido en dos bloques ¿no? por una actuaciones globales y actuaciones que dependen más de cada demarcación entre las actuaciones globales que se están trabajando este año es una instrucción sobre reparto competencial ¿esto qué quiere decir? pues que las especies invasoras no es que tengan una perla y se les puede sacar mucha sustancia para que brillen sino que habitualmente pues es una gestión incómoda por decirlo de alguna manera que da poco fruto que te hace quedar muy mal muchas veces ¿no? porque solo trae problemas de alguna manera ¿no? y además lo que decía en otro momento que competencialmente pues están un poco son competencias repartidas digamos y bueno pues estamos se está ahora elaborando una instrucción porque no solamente es el reparto competencial incluye por supuesto el reparto de medios económicos ¿no? para poder luchar contra las especies invasoras entonces pues eso muchas veces es el problema o sea técnicamente nos podemos poner de acuerdo pero luego a la hora de invertir pues cada uno tiene sus presupuestos ¿no? bueno luego se está elaborando actualmente una estrategia nacional de especies exólicas invasoras acuáticas siguiendo la ley 42.007 de patrimonio natural y biodiversidad que así lo establecía y bueno queríamos que fuera como una cosa un poco global aunque luego fuera de especie a especie porque cada especie pues tiene un tratamiento diferente ¿no? coordinarnos con la política forestal por el tema de incendios que también eso ya estaba iniciado ¿no? luego se pretende incluir la evaluación de las especies exóticas en la evaluación del estado de las aguas porque actualmente para evaluar el estado se han sido por supuesto las directrices de la directiva marco del agua ahora los indicadores que estamos utilizando no reflejan la presencia de algunas de las invasoras ¿no? por ejemplo tú puedes dar por estado ecológico muy bueno un río en el que sabes que hay mejilla en cebra ¿no? y tu indicador biológico no ha sacado a flote que ahí tienes una especie exótica de invasora ¿no? entonces estás dando como bueno con la presencia de porque no existe metodología ahora mismo suficiente para eso estamos trabajando en esa línea y luego ya más a nivel de demarcación lo que ya se hizo en el plan anterior pero de alguna manera se quiere ahora dar una vuelta de tuerca para que sea más eficaz que es incluir la gestión de las invasoras en los planes hidrológicos por supuesto la formación de los agentes medioambientales que son lo que decía en otro momento ¿no? los ojos en el río y para esto pues vamos a nos ha venido estupendamente bien esta guía pero nosotros también queríamos elaborar una guía de campo ¿no? más que pues como muy con muchas fotografías para que cualquiera que vaya y vea eso diga ¿esto qué es? y que estuviera muy muy delimitada por las especies que hay actualmente incluidas en el catálogo nacional de especies invasoras de España ¿no? y que se incluyeran también las especies que están en la lista de especies preocupantes para la UNED y con eso se está elaborando una guía de campo que nos están ayudando Félix y Jorge bueno y luego por último la inclusión de medidas de control de especies oéticas invasoras en actuaciones de dirección técnica ¿no? o sea los que se dedican dentro de las confederaciones pues a la explotación de los envases a hacer grandes actuaciones en cauce ¿no? y bueno de los trabajos que se están haciendo actualmente que se están pagando digamos que se está invirtiendo ¿no? pues además de la guía que he dicho el seguimiento de las poblaciones de especies oéticas acuáticas que se lleva a cabo dos veces al año y el margen será de una manera específica durante los meses de mayo a octubre cada 15 días y luego la erradicación de la caña ¿no? que eso sí que lleva a la verdad mucha inversión económica bueno entonces ¿cuáles son nuestros retos de una manera inmediata? pues por un lado el reto número uno es la mayor coordinación ¿no? entonces he hablado de los grupos de trabajo pero se hace necesario como pues invertir en mayor coordinación ¿no? después implicar a toda la sociedad porque es verdad que lo que también decía ¿no? que cualquiera puede ser vector entonces esto es parte de los trabajos los material divulgativo que se hizo para frenar la invasión del mexicano cebra ¿no? que luego otro otro trabajo que se hizo que también fue valorar cuánto dinero nos cuesta porque a veces los temas ambientales si no se trasladan al lenguaje popular ¿no? y uno de los lenguajes más populares es el económico ¿no? a veces parece que no se entienden ¿no? porque la gente dice bueno a mí que más me da que haya sin euro que más que me importa ¿no? pues bueno te importa porque te va a costar bastante dinero ¿no? entonces esto sí que se entiende y luego el tercero sería pues encontrar un producto que elimine el mejillón que estamos tras un producto de unas pseudomonas que están desarrolladas en un laboratorio americano pues bueno estamos valorando la opción de poder utilizarlo a modo de prueba a ver cómo se podría ¿no? y a continuación pues bueno sería fregar la entrada de otras invasoras que sería reto número 4 ¿no? pues valorando pues eso actuaciones que nosotros podemos llevar a cabo y nada más muchas gracias he dejado aquí mis datos por si alguien quiere en algún momento contactar conmigo que estaré encantada ¿no? Perfecto pues tenemos ya una pregunta de Ramón de Miguel Rubio Ramón ¿nos escuchas? Sí ¿me oyes vosotros? Sí Muy bien Buenas Concha Hola buenas soy Ramón de Miguel de Guadalistio una consultora especializada en istiofauna continental tengo un poco la duda si dentro de vuestro presupuesto a la hora de gestionar la especie exótica invasora entiendo que por la problemática directa o fácil de apreciar que causa el mejillón cebra no sé no sé destináis algo de presupuesto a control de otro grupo taxonómico como como los peces o sea nosotros todos los años se hace siguiendo la evaluación del estado ecológico de ríos lagos y embalses en ese seguimiento que está establecido en un protocolo la frecuencia que se tienen que hacer los muestreos desde hace dos años se ha incluido el seguimiento de las especies invasoras no es que se vaya por ellas en directo pero sí que en los inventarios que se pasan pues hacemos un seguimiento de qué aparece qué especies nos están apareciendo y de los peces lo mismo desde el año pasado en 2019 y en 2020 hicimos nosotros en 200 como 240 puntos de la demarcación escas eléctricas para valorar lo que nos nos obliga a la directiva marco que es longitud peso bueno clases de edad y tamaño de la población y eso es lo que estamos haciendo o sea que sí que se hace seguimiento no sé si era eso lo que me preguntabas ahora voy a silenciar un poco la duda que tengo por si en algunas confederaciones los planes hidrológicos algunos ciclos de los patrines hidrológicos costa al menos intentar controlar la especie exótica invasora pero si se hace algo en mejillón cebra por el daño vistoso que causa pero después no se hace apenas nada para peces el daño que están ocasionando los peces y no sé hasta qué punto si en el plan hidrológico consta que se base algo para especies exóticas invasoras y específicamente para peces después no sé con quién ajusta y cuenta de si se ha hecho realmente algo para control de especies exóticas invasoras y no solo simplemente en seguimiento así rutinario decir que hay carga como erradicar no quieres decir no no me refiero a seguir un protocolo de control de posible erradicación pero no o sea tomar una serie de medidas realmente hombre ahora estamos en el mejor momento porque los planes están a punto de salir y en cuanto estén en participación pública es el momento idóneo de hacer las propuestas que se consideren y en este foro ya habrá mucho técnico y mucho científico es el momento idóneo de hacer propuestas y sí que hay mucho interés por parte del ministerio y de las demarcaciones en el tema de las invasoras o sea que cada vez con más fuerza y está ahí en falta entiendo estrategias de por supuesto contra imposible erradicación por parte del ministerio o sea que todo eso será más que bienvenido muchas gracias muchas gracias Ramón voy a dar paso a la siguiente consulta que es de Rodrigo Rodrigo ¿nos oyes? sí nos oigo vale pues si quieres adelante con tu pregunta como no sabía el tiempo he puesto algunos comentarios en la en la en el chat a ver uno de nuestros problemas principales es que no hay un protocolo de sacrificio de especies invasoras y además tampoco lo hay de gestión de residuos el ejemplo que ha puesto el biólogo navarro no recuerdo el nombre disculpa respecto a qué hacer con un siluro de ciento y pico kilos es un problema real el catálogo te impide trasladarlo no hay un sistema previsto para poder excepto en alguna autonomía para poder gestionarlo como residuo y además si lo pescas fuera de las zonas autorizadas también puede ser sancionado de tal manera que hoy por hoy y es un tema recurrente el único la única solución que se nos deja a los pescadores porque tampoco ni incluso después muerto podemos devolverlo al agua porque sería contaminación es dejarlos que se pudran en la orilla no los podemos llevar ni a un maletero a todo esto además es cierto que este es un problema lo reconocemos y tal entonces en algunos embalses que se está introduciendo especies nuevas tampoco se nos autoriza a utilizar la pesca como manera no ya de gestión control sino incluso de erradicación es decir las especies introducidas excepto en las masas de agua en las que lo fueron antes del 2007 no son pescables por tanto la loable actitud de este señor de Navarra de querer el ayudar a extraer especies invasoras que se miren muy bien porque es una vía que nos han cerrado los pescadores en fin hay otros temas pero ya lo he puesto un poco en los comentarios gracias muy bien rodrigo gracias por tu intervención como que no es una pregunta directa para concha entiendo sino que es un tema a trabajar en el futuro tanto por este proyecto como por las autoridades y administraciones y como que de nuevo vamos juntos de tiempo pues pasamos a la siguiente intervención gracias concha por tu presentación a continuación José Ardaiz responsable del negociado de gestión piscícola del gobierno de Navarra hablará precisamente de la gestión de la pesca y tal vez nos abra alguna solución para los temas que van saliendo cuando quieras José si quieres compartir la pantalla ahora mismo ¿se veis ya bien? adelante cuando quieras vale bueno pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia ya me han presentado así que yo voy a hablar un poquito de las especies exóticas invasoras y la gestión de la pesca sobre todo referido al tema de Navarra que es el que más controlo hablaré un poquito esto es un esquema un poco de la presentación pues las especies que tenemos qué problemáticas causan las vías de entrada y luego medidas de prevención y control y para no extenderme más pues ya les presento más o menos en Navarra tenemos ahora mismo 12 especies de peces exóticos de más de las de 40 que hay a nivel de toda España pues bueno tenemos una representación que por desgracia sigue aumentando poco a poco pero bueno y a su vez tenemos tres especies de cangrejos en Navarra sobre todo el problema lo tenemos en la zona sur lo que llamamos nuestra región ciprinícola en la zona norte en la zona más de salmónidos de trucha de especies autóctonas el problema es muy pequeño pero en la zona sur por el contrario es un problema muy importante las causas de aparición bueno ya se han dicho y luego las explicaremos un poco más pero pesca deportiva cuicultura coreofilia otras son son algo habitual un problema que tenemos o bueno una situación es que ahora mismo el aumento de la pesca de estas especies exóticas es algo que está en alza que está aumentando y que además son pescadores muy profesionales que tienen una conciencia de respetar las especies y que a su vez las protegen las cuidan las tratan con mimo y prácticamente la mayor parte de los pescadores hacen captura suelta o quieren hacer captura suelta con estas especies por otro lado está la actitud de la administración con normativas medios estudios que ha ido cambiando a lo largo de los años y la verdad que ha ido evolucionando en algunos casos pues de manera notable que un poquito más adelante también lo explicaré y por último uno de los pilares fundamentales en el tema de las exóticas invasoras que ya se ha dicho es la sensibilización y divulgación y para eso un proyecto como Invasacua creemos que es muy importante y es la mejor herramienta que la que disponemos En cuanto a las especies presentes bueno ahí no voy a leer pero ahí tenéis un listado de las especies de peces y invertebrados cangrejos que tenemos ahora mismo en Navarra por lo menos que tenemos conocimiento de ellos y están separados en dos grupos porque en la parte izquierda de la pantalla tenéis las especies que son pescables y a la parte derecha las especies no pescables las especies no pescables son especies que han aparecido más recientemente que no están recogidas en la ley y la ley lo marca claramente todas las especies que aparecen o que pueden aparecer en Navarra directamente no pueden ser pescables creemos que es una medida que fomenta al final la expansión y se ha demostrado en muchos casos con lo cual hay una pequeña diferenciación pero en el caso de capturar cualquier especie de estas pues el sacrificio es obligatorio luego a raíz de los comentarios que han hecho en preguntas anteriores me puedo extender un poquito más en el tema de la gestión y demás pero bueno para el final que si no me pasaré de tiempo un ejemplo de especies bueno ahí tenéis la perca americana prácticamente la distribución en 2008 era por toda Navarra y se ha extendido un poco más pero tenemos especies que en 2008 prácticamente eran residuales como el tema del lucio que teníamos muy pocas balsas de la zona de la ribera y a día de hoy la expansión ha sido en todos los hábitats adecuados para la especie que se ha extendido con lo cual no es solo que llegue es que se siguen extendiendo de forma artificial en cuanto a los problemas de las comunidades de peces que generan estas especies bueno haré un repaso muy general porque tampoco es el tema de esta presentación pero bueno sobre los individuos pues altera patrones de comportamiento puede alterar tasas de reproducción tiene competencia y tiene problemas de depredación y aquí un pequeño inciso el tema del tamaño aquí sí que importa por desgracia las especies exóticas invasoras o muchas de ellas tienen un tamaño considerable y el dicho que dice el pez grande se come al chico pues aquí es es clarísimo tenéis vídeos en internet sobre cómo los lucios depredan sobre crías de azulón o cómo los hiluros atacan las palomas en el puente del Ebro de Zaragoza este tamaño al final es que es una competencia de David contra Goliat o sea es imposible y aquí siempre pierde David por cierto es un problema muy importante aparte de estos problemas de depredación tenemos problemas de parasitismo como la pseudoparsbora que es portador de parásitos que afectan a nuestras especies de disciplinidos autóctonos luego por otro lado tenemos problemas de impacto genético pues con el flujo se ve cortado por zonas donde existen especies pistívoras que aislan cuencas o problemas de hibridación en el tema de especies similares también tenemos problemas con las dinámicas de poblaciones pues cambian la estructura abundancia distribución y aquí quería poner un pequeño ejemplo que es en el lago de Bañolas con el pet fraile que tienes ahí en la foto prácticamente toda la comunidad está ocupada por especies exóticas y el pet fraile o bleño quedaría reducido a pequeñas zonas con lo cual queda arrinconado y la capacidad de medras de estas especies pues se ve seriamente comprometida tenemos en otros casos por ejemplo que pueden llegar a producirse extinciones en el caso de por ejemplo una especie que tenemos en Navarra catalogada en peligro de extinción que es la Bortaina tienes ahí una foto es un pet bentónico muy pequeño que tenemos tres poblaciones muy concretas en toda la península prácticamente que se sitúan en la cuenca del río Baztán Vidasoa pues aquí tenemos el problema de que el cangrejo señal que está colonizando esta cuenca pues creemos que puede ser un factor que podría llevar a cabo acciones directas sobre esta especie y esperemos que no pero podría al ser poblaciones muy pequeñas podría llegar a la extinción de estas pequeñas poblaciones por el cangrejo señal que tenéis ahí en la foto perdón sobre las comunidades también tienen unos efectos muy importantes la reducción de la diversidad ecológica por ejemplo en el río Ebro al menos en la parte de Navarra pues las poblaciones prácticamente ahora son dominadas por el alburno y el siluro el resto de especies son muy marginales y quedan en zonas de menos profundidad donde no pueden acceder pero la la riqueza de especies se ha visto muy comprometida por la aparición y el aumento de estas especies a la vez alteran la estructura y la composición de estas comunidades porque completamente la cantidad de biomasa será desplazada hacia las nuevas especies introducidas también crean problemas sobre los ecosistemas en los que viven crean regímenes de perturbación y producen cambios directamente en el medio físico y aquí me gustaría poner un ejemplo del tema de las carpas y los embalses o a zonas estancadas hay estudios que lo dicen y hacen una relación muy clara no me voy a extender pero bueno las especies estas mentónicas remueven el fondo aumentan la turbidez con lo cual reducen la zona bótica y producen el descenso de la producción de macrófitos con todo esto que conlleva esto que explicaba así teórico parece algo bueno está registrado pero podemos verlo en los ejemplos reales en Navarra perdón se me escapa en Navarra tenemos el ejemplo de un embalse que es el embalse de las cañas es una reserva natural cubrir la red natura sitio Ramsar es un embalse artificial pero bueno que tiene una naturalización bastante considerable y tiene dos partes como veis aquí la parte derecha izquierda que están bastante impermeabilizadas una de otra entonces aquí tienes una foto más o menos de cómo es el ambiente de la zona que os comento aquí lo que se hizo es una parte del embalse una de las dos partes se secó completamente se secó con la intención de eliminar las carpas que existían no es más fácil decirlo que hacerlo pero bueno al final se consiguió secar se eliminaron todas las carpas que todos los peces que había en la laguna y lo que vimos es al año siguiente que tuvimos cuando se volvió a llenar la laguna aquí tienes las dos partes en primer lado una zona más oscura y una zona más clara ya a simple vista se veía un cambio de la turbidez del agua esta es la zona que se había desecado y esta es la zona que no aquí seguía habiendo carpas y aquí pues en principio no había ningún ejemplar esto produjo que a lo largo de los años las poblaciones de dos especies de de anátidas como son el pato colorado y la focha que se alimentan de macrófitos acuáticos prácticamente estaban desaparecidas en la laguna en el año 2006-2007 cuando se secó de repente las poblaciones empezaron a bueno la gráfica se ha desplazado un poquito la barra es un poquito más a la izquierda no sé qué ha pasado pero lo que vimos es que después de la eliminación de las carpas pues estas especies recuperaron y con lo cual nos da idea de que se ha vuelto a conseguir una mejora de las condiciones no solo para estas especies sino para otras muchas que no están analizadas pero que conviven en ese ecosistema a la vez que estas medidas también se incluyen otras medidas como la veda de la pesca en esta laguna al ser una rastro natural bueno veíamos que era un riesgo que se volviesen a introducir especies con lo cual si no se permite pescar el interés por volver a introducir ahí una especie pues bueno seguramente es más limitado y a la vez se están implementados en esta en esta balsa y otras pues medidas para impedir el acceso de forma natural para que evitar por los desagües puedan remontar o los alivieros puedan remontar las especies exóticas y puedan entrar de nuevo a la laguna en cuanto a las vías de entrada pues hay dos tipos las vías que son intencionales es decir se hacen a propósito y en este caso pues la pesca recreativa pues la verdad que tenemos infinitos ejemplos de ello no solo por parte de los pescadores aquí pongo unos ejemplos de como la propia administración lo ha hecho desde el a principios a caballo en barco en helicóptero en avión o sea la propia administración lo ha hecho de forma de forma intencionada y ahí es un palito que nos tenemos me tengo que auto afligir auto imponer es algo que como han comentado ya ha cambiado y bueno ahora ya no no es tan sencillo por suerte pero bueno pero otra vía muy importante es personas que se dedican a ello pero yo quería hacer un pequeño inciso aquí buscando portadas de revistas dedicadas a la pesca voy a poner varios ejemplos cuesta ver una especie autóctona en estas revistas todos son especies exóticas muy grandes muy llamativas que encima si unimos a programas de televisión como monstruos de río que tenéis ahí que buscan lo más grande lo más espectacular que encima si cuando vienen hacen el programa en España va a Mequinenza y pesca siluros va a pescar siluros de ese tamaño pues al final la gente eso le entra por los ojos y al final le estamos creando una conciencia o un interés por algo que realmente no debería ser así esto provoca que el pescador pues cuando va a pescar lo que quiere es un pez grande hacerse la foto cuanto más grande mejor las especies autóctonas no tienen ese tirón no tienen ese tamaño y al final estamos se está vendiendo algo que realmente va en contra del interés de esta presentación que son ir en contra de las especies exóticas invasoras también las introducciones intencionales pues se han utilizado especies como cebo que una vez terminada la jornada pues se pueden liberar o se pueden escapar directamente cuando como es como sus o en otro caso se han usado como control biológico como en el caso de la gambusia o se han se han utilizado para cubrir muchos vacíos como el tema del cangrado señal que por ejemplo se hizo en Navarra debido a la presencia de la farmacosis para cubrir ese vacío se introdujo el cangrejo señal y ahora es un problema que tenemos que tenemos en nuestra comunidad también se han utilizado a veces subespecies distintas o subespecies similares para cubrir especies que han desaparecido también está el abandono de mascotas como carpas o carpines que por algo que se comentaba antes el tema de la conciencia de no sacrificar pues bueno va a estar mejor el carpín en lugar de sacrificarlo lo suelto aquí en la balsa al lado de mi pueblo o en el parque y de esa manera le doy una oportunidad con el inicio de un nuevo problema en cuanto a las introducciones no intencionales perdón pues está la eliminación de barreras geográficas por ejemplo el trasvase de cuencas puede llevar unas especies a otras hay organismos que actúan como vectores por ejemplo el cangrejo rojo que puede llevar otras enfermedades como la panomicosis y a la vez sin quererlo pues bueno te cartas la población de cangrejos autóctonos o la antropocoria es decir que el ser humano pues junto a otras especies que repuebla o en el equipo de pesca o en las botas pues puede llevar especies como el moco de roca que han explicado anteriormente que pueden suponer un problema para la cuenca en otro caso son negligencias que no se quiere realmente o no se tiene constancia pero no se han tomado medidas eficaces para evitar pues el escape desde piscifactorías de acuarios o cuando se cierran estas explotaciones pues que los peces que ya convivían pueden acabar en el medio acuático más cerca o también se puede dar dispersión desde focos lejanos es decir los ríos son un continuo y si tiene una buena continuidad longitudinal pues una especie que se ha sido asentada en la cuenca baja del Ebro puede ir remontando hasta las zonas altas con lo cual no es un problema local pero la propia especie puede aumentar su área de distribución en cuanto a las medidas de prevención bueno pues ahí y eso ya lo han dicho también aquí está basado en el enfoque de precaución o sea hay que detectar y prevenir las introducciones lo antes posible hay que tomar decisiones rápidamente y hay que aplicar medidas a la asesoría de especies que ya tenemos establecidas este enfoque de etapas tiene que prevenir primero la entrada es lo más importante ya tenemos un montón de especies establecidas pero el esfuerzo hay que hacerlo en prevenir que lleguen nuevas que por desgracia siguen apareciendo es lo más barato y realmente es lo más eficaz en el caso de que este primer paso lo hemos saltado la detección temprana de erradicación es posible en determinadas condiciones cuando está localizada en un pequeño punto sería la forma de actuar lo más rápido posible y en el último caso es una vez que esto ha fallado los dos primeros es minimizar el impacto hay que intentar contener y intentar controlar en la medida lo posible pero bueno como digo el principal el punto más importante es la prevención de la entrada en cuanto las introducciones no intencionales perdón las introducciones no intencionales es muy importante conocer las especies cómo llegan por dónde llegan mecanismos bueno eso es algo que con estudios se puede conseguir o con experiencias previas y es algo que se tiene que tener en cuenta pero para las introducciones intencionales ahí sí que tenemos otra serie de herramientas tenemos por ejemplo las medidas legales la prohibición de introducción de especies el sacrificio de capturas no permitir el uso como cebo y aquí sí que por ejemplo desde Navarra desde el 2008 hasta la actualidad es obligatorio el sacrificio de todas las exóticas invasoras en 2008 la verdad que estábamos bastante solos en esta medida éramos un poco el bicho raro otras comunidades bueno no estaban con esta misma mentalidad y la verdad que desde el Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras de 2011 pues bueno nos sirve como un respaldo para que no es una decisión de Navarra sino que es una decisión a nivel estatal y que para todo el mundo tenemos que cumplir esas limitaciones a día de hoy se mantiene de manera similar con la única excepción de la carpa que únicamente en la zona sur es potestad del pescador decidir si la libera o se hace captura y suelta o la sacrifica pero todo lo demás el sacrificio es obligatorio y aquí el dilema moral de yo no quiero sacrificarlo pues es muy sencillo si tú no quieres sacrificarlo no vayas a pescar ya estás no hay más en cuanto a los cambios de la ley que estamos previendo se prevé actualizar todas estas normativas para que tenga ya un rango de ley y no sea algo que viene anualmente dispuesto en la orden foral de Vedas y van por ese camino la obligatoriedad del sacrificio el prohibido uso como cebo de estas especies y el denunciamiento de las sanciones en el caso de incumplimientos todas estas medidas legales sin medidas de inspección o los agentes de la autoridad es imposible pero realmente es muy complicado y no no tiene un efecto directo inmediato lo más importante es la educación y la concienciación la propia sociedad y los propios colectivos tienen que estar concienciados en que es importante tienen que conocer cuál es el problema de las de las invasiones biológicas pues con campañas como se han hecho en otras zonas tienen que conocer las medidas que se ponen en marcha de control de estas especies y otras especies para que realmente cojan conciencia y tengan en cuenta que es algo un tema muy importante y para eso como he dicho antes un live como Invasacua para nosotros creemos que es fundamental y es algo que estamos pidiendo hace años al menos de forma interna que el tema de la concienciación es algo a trabajar y a trabajar de forma muy importante ya por último que ya no quiero pasarme el tiempo en cuanto a las medidas de control pues lo que hemos dicho la detención temprana es fundamental en las medidas de control tenemos medios físicos como barreras como las presas los azudes y a la vez tenemos barreras biológicas como saltos naturales y demás a la vez yo aquí quería hacer un pequeño inciso en el tema de las barreras físicas y el tema de los embalses tenemos ejemplos que pueden servir en dos sentidos tenemos una presa aquí por ejemplo en Pamplona que es la presa de Santa Gracia que se puede servir como barrera de freno de las especies porque no eran capaces de remontar este obstáculo aunque realmente las teníamos arriba y abajo pero con el derribo de las especies perdón con el derribo natural de esta presa el río la rompió lo que hemos conseguido es que el tramo bajo que está encharcado que sería bueno que está sacada desde una orilla y luego desde la otra lo que se ha conseguido es la naturalización de este tramo de río que antes se ha embalsado antes era una zona muy amplia para una zona muy buena para las exóticas a día de hoy prácticamente son residuales y han bajado mucho la cantidad es decir si eliminamos los sitios o las zonas artificiales donde las especies exóticas se encuentran a gusto conseguimos también mitigar un poco la influencia de estas especies bueno hay también temas de trampeo de redes de potrino se pueden coger mediante pesca eléctrica se pueden hacer vacío de balsas como hemos visto anteriormente hay temas como el tema de las biocidas que se han utilizado rotenonas o para los cangrejos otras sustancias y el tema está en control biológico hay muchas muchas medidas pero yo lo que quería aquí resaltar ya por último es analizar el coste eficaz todos estos costes de eliminación son altísimos con eficacia con lo cual hay que incidir sobre todo en la concienciación y ya para terminar quería poneros un pequeño vídeo de una zona que tenemos aquí un río truchero en Navarra el río Ubagua en el que esta especie que tenéis ahí arriba en la foto la perca fluviatilis la perca europea pues consigue que mediante pesca eléctrica podamos ver la cantidad de individuos me parece que se ha parado perdón no sé se ha parado el vídeo ¿verdad? vaya esto de los vídeos siempre da problemas bueno quería que vieses un poco la cantidad de ejemplares que pueden que pueden quedar en el río una vez que que se introduce esta especie en una zona que no es típicamente de esta especie lo siento es que el vídeo no funciona como he pasado un pelín de tiempo con estos con estos yo ay perdón bueno con eso era el final o sea que ya con eso termino mi presentación perdón vale muchas gracias vamos a dar paso a Francisco José Oliva Paterra para que haga una pregunta ¿nos escuchas? sí yo os escucho ahora perfectamente no sé si ahora puedes hablar sí ¿me escucháis? sí lo que no lo que no ah bueno y ahora creo que se ha activado la cámara bueno lo primero muchas gracias José por tu presentación y también al resto de ponentes soy Francisco José Oliva y soy el coordinador del proyecto Lighting Masacua y bueno únicamente trasladar que me ha parecido en el caso de esta presentación muy interesante un par de ejemplos que has sacado sobre todo esa experiencia exitosa en el embalse de las cañas Francisco te puedes bajar un poco la cámara solo tenemos los ojos ahora perfecto gracias sobre todo esa esa experiencia de gestión exitosa en el embalse de las cañas por lo que has apuntado ¿no? y también un poco esa visión muy llamativa de la densidad que alcanzan algunas especies como la perca que es una especie que no estoy familiarizado con ella y me ha resultado muy llamativo ¿no? ese dato os quería trasladar un poco desde el proyecto que bueno estamos en la línea de generar digamos múltiples herramientas en los contextos de los que de los que habéis estado hablando tanto tú como Concha imagino que César a continuación y os quería trasladar que os invitamos desde el proyecto a que información referente por ejemplo a experiencias exitosas como esa que te he comentado del embalse de las cañas o datos sobre seguimiento que puedan ser muy útiles de cara a la concienciación etcétera nos lo hagáis llegar de una u otra forma a la coordinación de Invasacua porque bueno a través de o varios de los socios o principalmente a través de la agencia F que es el socio encargado de la difusión pensamos que son actividades muy 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 buenas para que para que las conozca tanto el público en general como el público especializado entonces básicamente eso ¿no? lanzaros la idea de que cualquier tipo de de experiencia que esté llevando a cabo sobre todo si son exitosas o llamativas ¿no? desde desde el punto de vista de la gestión o para la información sobre Invasoras que no dudéis en o bien a través de algunos de los socios con los que tenéis más contacto o a través de la coordinación del proyecto nos transmitáis esa información para que podamos dar la difusión era lo que os quería trasladar desde un poco escuchando las presentaciones que estáis realizando Yo como comentario sin más comentar que el problema de estas de estos resultados por ejemplo de las cañas vemos que no es un esto no es una ganar la guerra es una pequeña perdón es una pequeña batalla porque el problema es que a veces vuelven a entrar bueno a veces el tema del vaciado hay que ponerse de acuerdo con regantes problemas de logística de poder vaciar la balsa de manera sencilla y la verdad que son problemas a veces que llevan su tiempo pero bueno nos estáis encantados de pasar la información esa que tenemos por supuesto Muy bien me tendréis que perdonar todos pero como ocurre muchas veces el tiempo se nos echa encima con lo cual pasaremos al siguiente ponente y a ver si tenemos espacio al final para unas cuantas preguntas gracias José por tu intervención César cuando quieras puedes compartir en la pantalla e iniciar tu presentación Bien buenas tardes a todas y a todos lo primero bueno daros la enhorabuena por el proyecto a todos los miembros del consorcio y también a los editores y a los que habéis participado más directamente en esta guía que de luego es un trabajo muy oportuno bien yo voy a hablar un poco de la pesca también y del problema tan relacionado con la pesca con los recursos que hoy en día son especies exóticas invasoras y que seguramente suponen la mayor parte de la actividad que se desarrolla de pesca en nuestro país efectivamente pueden ser recursos indeseables como especies algunas de ellas se han traído intencionalmente y todas se están distribuyendo y ampliando su radio de aclimatación en nuestro país de una forma básicamente intencionada el problema de los peces en relación a la pesca deportiva es bastante llamativo seguramente más del 70% de las especies de peces que se han introducido han sido por la pesca para la pesca o por la pesca entonces bueno a nosotros lo que sobre todo nos preocupa es nuestra etiofauna autóctona nuestras comunidades autóctonas tenemos que cuidar de ellas y bueno los problemas son muchos seguramente la mayor parte con un sustrato ambiental con un sustrato de modificación de sustitución de los ecosistemas naturales y esto crea unas oportunidades enormes para las especies exóticas invasoras algunas de ellas especialmente las que se han introducido legalmente las que llevan más tiempo entre nosotros están distribuidas muy ampliamente como de Jaiber en la guía pero también hay otras que han llegado no hace tanto y que se están expandiendo con una rapidez tremenda como el caso de por ejemplo del alburno del que hablaré un poco después o el caso del siluro que se está extendiendo muy rápidamente en los últimos años bien nosotros pensamos que es fundamental los objetivos el objetivo de la mejora del estado ecológico es una de las claves para que existan para que podamos hacer programas de control y erradicación de estas especies mucho más potentes mucho más ambiciosos todo pasa un poco por renaturalizar para favorecer la recuperación de las poblaciones autóctonas y al tiempo dificultar la expansión y aclimatación de las especies exóticas invasoras en esto pues hay muchas medidas que se pueden tomar en los últimos años se han empezado a tomar algunas pero creemos que hay que hay que dar un par de vueltas de tuerca y incrementar muchísimo la inversión en todo esto en la recuperar la continuidad ecológica la conectividad es cierto que el tema de las barreras la expansión de especies exóticas o de poblaciones exóticas es también importante hay que estudiar bien lo que se hace cuáles son los efectos puede haber alguna barrera que sea interesante mantener para hilar este tipo de especies pero en general lo que necesitamos es reforzar nuestras comunidades nativas y eso pasa por restaurar la conectividad el estado ecológico a través de los caudales ambientales de medidas para reducir los vertidos también la contaminación difusa y probablemente también más zonas protegidas que también se ha empezado a hacer pero creemos que hay que hay que invertir más en esto tanto desde las figuras de protección de hábitat y especies asociadas a la legislación europea como también las reservas naturales fluviales por ejemplo preservando de concesiones zonas de ríos que se pretenden conservar como referencia también de estado ecológico y como tipología fluvial el objetivo desde luego o la la consigna sería reducir nuestra huella ecológica y en cuanto a los ríos pues hay que intentar devolverles una vida más digna que actualmente pues en muchos casos no tiene lo podemos hacer de muchas maneras entre otras también de proyectos proyectos de restauración fluvial como este por ejemplo del Bajo Sella que no sé ahora mismo en qué grado de ejecución está probablemente hay proyectos muy interesantes que se han visto bastante paralizados con la reducción de la inversión en los últimos años a causa de la crisis y son cuestiones que hay que retomar y hay que darles mucha más fuerza la pesca deportiva realmente se ve que es un vector un gran vector de introducción y también de expansión de especies exóticas claro hay que enfrentarse con una con una introducción que es intencionada que no viene de una manera azarosa sino que hay que cambiar efectivamente lo más importante es cambiar la conciencia de la gente la conciencia de los pescadores aquí hay algunos debates que se entrecruzan ¿no? nuestra legislación dice actualmente que la pesca deportiva puede ser una actividad para el control o se justifica esa actividad sobre determinadas especies invasoras en razón a la posibilidad de controlar o de incluso de erradicar especies invasoras a través de la pesca eso la verdad es que es algo nosotros pensamos a la luz del conocimiento científico parece evidente que la pesca lejos de poder ser un factor ya no hablemos de erradicación sino incluso de control de las poblaciones a nivel poblacional puede ejercer alguna función importante de una forma directa a través del sacrificio de las capturas otra cosa es a través de medidas de gestión de esa pesca que se pueda autorizar pensando en especies que están ampliamente distribuidas que han llegado legalmente antes de la aprobación de la ley de patrimonio natural y biodiversidad en 2007 bueno eso sí creemos que puede haber posibilidades de establecer medidas de gestión cambiando un poco la dialéctica actual porque lo cierto es que como decíamos al principio seguramente la mayor parte de la pesca que se realiza en España es sobre especies exóticas invasoras en torno al 70 o 80% posiblemente equipos de pesca entretenimiento canales específicos de televisión publicaciones en fin todo hace ver que los contenidos que se ven en lo que es el mundo de la pesca pues nos hacen ver que seguramente la pesca de exóticas invasoras es la parte más importante de la actividad y la economía que se genera en torno a la pesca deportiva en España actualmente es cierto que en parte también hay algo positivo pero también con una cara un poco no tan amable esa filosofía de respeto al pez y la captura y suelta como práctica extendida a la gran mayoría hoy en día de las especies exóticas invasoras lo que empezó como una herramienta de gestión para favorecer la conservación de especies de poblaciones interesantes autóctonas como son los salmónidos por ejemplo u otros pues ha pasado a extender a todas las especies de una filosofía más animalista de respecto a la vida de respecto al pez que bueno es muy respetable pero es un trasfondo importante que constituye un hecho diferencial respecto al anterior enfoque como herramienta de gestión la acción legislativa de control y erradicación a partir de la ley de 2007 de patrimonio natural y luego ya de la aprobación del catálogo de especies invasoras efectivamente provocó una fuerte reacción y una radicalización muy importante promovida seguramente o liderada por sectores implicados económicamente en estas actividades como es lógico claro hay campaña de desinformación porque se puede aceptar que haya una pesca de determinadas especies que haya un aprovechamiento de pesca regulado lo que no es tan aceptable es que se niegue el carácter invasor de determinadas especies que no se que no se apoyen o que o que se critiquen o incluso se descalifiquen de una forma de medida irracional determinados proyectos de recuperación que conllevan la erradicación de especies invasoras como pueda ser el de la laguna de Zoñar y pongo un ejemplo porque fue muy sonado en las redes sociales en todo este momento de debate eso es lo que no nos parece razonable y eso es lo que creemos que es más importante cambiar si la pesca de las especies invasoras normalmente está más centrada en la captura en el valor de la captura ese pez grande ese pez depredador combativo la única forma para combatir digamos esa conciencia introducir otros elementos en las personas que se dedican a esta actividad pues naturalmente es informar y sensibilizar y también implicar como se decía antes nosotros tenemos algunas propuestas sobre gestión de la pesca que bueno pues hemos hemos difundido a través de de nuestros medios en algunos informes el último en 2008 sobre la gestión de especies continentales exóticas exóticos invasores una un principio no quiero extenderme sobre esto pero uno de los principios sería por supuesto de la precaución y la sostenibilidad aplicar medidas de gestión de la demanda de pesca a esa pesca autorizada esa pesca que se puede autorizar a determinadas especies ampliamente extendidas que en varios casos llegaron de forma legal a nuestro país y sobre todo en la información y la sensibilización la gestión de la demanda se basaría un poco en la idea del riesgo asociado a estas especies a la presencia de estas especies pero también a su aprovechamiento como recurso de pesca tenemos ahí una serie de propuestas que la verdad nos gustaría en los próximos años ir introduciendo y discutiendo con los gestores de la pesca en España porque creemos que ahí hay bastante trabajo que hacer desde nuestra idea de la pesca como más que centrada en la captura pues centrada más en la observación en el aprecio y disfrute de la naturaleza nosotros lo que hacemos es intentar predicar con el ejemplo como pescadores y bueno pues defender una pesca diferente una pesca que pide escenario que pide naturalidad que pide un estado de conservación y también claro nos gustan los peces grandes pero bueno primero que los peces salvajes pues tienen un valor especial para nosotros como aprovechamiento de pesca sostenible como recurso de pesca sostenible y por supuesto poblaciones abundantes y cuando decimos salvajes decimos pues peces que puedan completar sus ciclos reproductivos en nuestra naturaleza y eso pasa naturalmente por la mejora del estado ecológico de nuestros ríos la pregunta es bueno que podemos pescar mañana nosotros queremos pescar en ríos en masas de agua lo más natural es posible no queremos pescar en piscinas ni queremos no queremos esto entonces ni pescar peces artificiales entonces bueno esto para nosotros es una labor de conciencia importante enseñar a la gente lo que es lo que es un río vivo lo que es lo que es esa pesca de observación y de comprensión de la naturaleza por eso hemos hecho actividades dentro de nuestro programa de un río relacionadas con la pesca la conservación pero también con la implicación en la mejora del estado ecológico en el conocimiento y por ejemplo de nuestro programador Town Rio últimamente pues en el río Palancia donde hemos vuelto a hacer diagnóstico ambiental después de 20 años del primero que se hizo a principios del presente milenio y bueno por último agradeceros esta guía como he dicho antes que utilizaremos como un instrumento también en nuestros programas educativos y nada más muchas gracias por la atención prestada y quedo a las preguntas muchas gracias César muy interesante tus observaciones antes de dar paso a las preguntas quería aclarar un par de cuestiones sobre la guía que se están repitiendo la primera de ellas esta guía es una guía que se ha elaborado en el marco del Life in Basacqua es una guía no comercial con esto que quiero decir que es una guía que no se va a vender en librerías no no tenemos tampoco acceso a los canales comerciales se va a usar básicamente en todas las actividades que tenemos previstas tanto workshops cursos de formación y de difusión y otras actividades del Life in Basacqua sí que está disponible para quien quiera en cualquiera de sus versiones en castellano en portugués en inglés en la página web de Inbasacqua también otra cuestión que voy a responder antes de entrar en otras preguntas que haya es es que no tenemos prevista una actualización de esta guía dentro del proyecto está claro que las especies invasoras con las especies invasoras tenemos muchas muchas preguntas muchas incertidumbres empezando por cuáles son estas especies exóticas y estas especies invasoras en otros documentos que haremos que ya hemos terminado y que que haremos públicos próximamente ya tenemos pues listados con hasta 306 especies exóticas presentes en la península doscientas de ellas doscientas de ellas están establecidas y tanto las especies como las distribuciones correspondientes pues está claro que van cambiando continuamente el objetivo de esta guía es una guía divulgativa entroncada con los objetivos del programa Life Inbasacqua que son comunicar sensibilizar y también ayudar a tomar medidas sobre las especies invasoras y desde este punto de vista es una herramienta más es verdad que en los próximos meses también haremos públicas un par de webs un par de páginas web una de ellas es una carta de invasoras donde haya los registros que conocemos y donde sí que habrá una hay una dinámica de actualización de estas citas para saber cómo está cada especie en cada momento pero en relación a la guía no iremos más lejos también aprovecho antes de dar paso a las preguntas habéis visto el link que Felipe Baña ha enviado al chat general de todos el link sobre un cuestionario que nos interesa mucho conocer la opinión de cuanta más gente sea posible sobre el grado de conocimiento y la opinión que tenéis sobre las especies invasoras por lo tanto a poco que sea posible entrar en este link y contestar a este cuestionario gracias a todos Belén ¿tienes alguna pregunta para cualquiera de los ponentes? primero para César y luego para cualquiera de los ponentes ahora mismo no hay ninguna pregunta pero efectivamente si de las preguntas que han quedado pendientes queréis alzar la voz y levantar la mano pues nos haremos paso mientras aparece alguna pregunta hay un tema clave también la gestión de las especies invasoras y de las especies exóticas no está al margen de la gestión ambiental que se realice y como marcaba alguno de los participantes y alguno de los espectadores también la degradación ambiental y la falta de condiciones de hábitat adecuadas para las especies autóctonas es un factor muy importante que hace que haya un incremento una invasibilidad de los ecosistemas y un establecimiento de poblaciones de especies invasoras por tanto en muchas ocasiones está claro que desde el punto de vista de especies invasoras la prevención la 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 erradicación temprana y el control son las líneas básicas pero hay una previa que es la la gestión ambiental correcta de todos los ecosistemas la conservación de los ecosistemas acuáticos en este caso pues tenemos una pregunta de Ramón le he dado paso y si quieres Ramón no nada perdón que insista pero lo ha comentado César también lo ha comentado Francisco Oliva lo ha comentado Concha ahora recientemente en el chat y si es verdad que creo que es muy buena idea lo que comenta Francisco Oliva de por ejemplo documentos técnicos que se estén haciendo referente al control de especies el control de especies invasoras que llega a conocimiento de invasacuas porque muchos en fin nos estamos encontrando casos de técnicos de la administración gestores de cuenca están haciendo medidas o que pueden convertirse en flacos favores para la biodiversidad como son por ejemplo lo que comentaba ahora Concha en el chat de permeabilización de obstáculos que consideran están obsoletos quizás la experiencia de Navarra que nos ha estado comentando antes José pueda servir en ríos quizás con unos caudales más estables los que si quitamos un embalse pues aquello ese ecosistema aléntico pasa a ser más lótico y puede ser que pasen a controlar un poco la exótica pero en el sur de la península lo que tenemos son ríos muy inestables que puede ser que creyendo que queremos darle una continuidad longitudinal que decía César y que como decía César en efecto hay que evaluar bien a ver qué obstáculos queremos permeabilizar porque nos podemos tener llenos de exótica agua abajo y agua arriba de ese obstáculo es prácticamente el único tramo con especies autóctonas bien conservado entonces hay que tener mucho cuidado porque las confederaciones están haciendo algún tipo de obra sin contar con la opinión de los especialistas que podría ser invasacua la que le asesore a la hora de destinar millones de euros a permeabilizar barreras que lo que van a hacer es extender todavía más las exóticas cuando realmente la continuidad longitudinal hablando de peces es prácticamente la única que le vendría bien a la anguila que es casi la única migradora que vamos a encontrar casi en el sud de la península que de verdad necesita la continuidad longitudinal otras especies potládromas pueden quizás subsistir en algunos tramos entonces veo bueno que sería que sobre todo los gestores de las confederaciones tengan acceso a lo mejor a través de invasacua a un tipo de documentos de otra experiencia que estén haciendo en otras cuencas y que no vayan a cometer negligencias era simplemente eso gracias José querías hablar tú ¿no? Sí precisamente a colación de lo que acaba de comentar perdón la luz que acaba de comentar Ramón por supuesto o sea el tema de la permeabilización desde Navarra llevamos trabajando mucho y seguimos y vamos a seguir trabajando mucho en el tema de permeabilización pero es una cosa fundamental el tema de lo que ha dicho de evaluar coste-beneficio sobre todo bueno coste de la posibilidad de permeabilizar para las exóticas de hecho si me permitís voy a compartir un segundo el vídeo que antes he querido que he querido poner porque quiero que lo veáis un momento y a la vez voy explicando precisamente esta zona el problema que tiene es que está conectada con un embalse vale veo que vuelve a fallar muy bien está de que no lo siento bueno el tema es que esta zona que es una zona eminentemente salmónícola está conectada con un embalse aguas abajo y al revés vamos a hacer experiencias de hacer impermeabilizaciones de hacer barreras temporales para evitar que puedan ascender ya habéis visto la densidad de peces que hay y de hecho esta densidad está condicionada porque aguas arriba hay una presa temporal que utilizan para riego que hace que se acumulen y directamente de tener una presa que es completamente artesanal temporal podemos tener ahí miles y miles de ejemplares aguas abajo aguas arriba estuvimos muestreando y encontramos creo que menos de media docena de ejemplares que habían conseguido superar con lo cual incluso nosotros vamos a intentar hacer impermeabilizaciones para controlar estas especies que tenemos en esa zona yo quería también apuntar una cosa en relación a lo que comentaba Ramón saludos por cierto hace tiempo que no nos veíamos yo creo que en este tipo de cuestiones yo en general abogo por aumentar la permeabilización no tanto por aumentar la permeabilidad de los ecosistemas fluviales sino por mejorar los ecosistemas que son más favorables a las especies autóctonas que a las especies exóticas sin embargo creo que la decisión debe ser tomada específicamente para cada caso no se puede establecer una norma general y decir no se debe permeabilizar o si vamos a tirar todos los azudes lo cierto es que nuestros ecosistemas fluviales están entre los más alterados del planeta apenas si tenemos un único río que está completamente de cabecera desembocadura perfecto y el resto de los ecosistemas están alterados y básicamente no son ríos son secuencias de embalses entonces desde luego mejorar la calidad de los ecosistemas en términos generales es bastante positivo para las especies autóctonas si bien insisto creo que la decisión tiene que ser tomada prácticamente para cada caso teniendo en cuenta qué especies hay abajo qué especies hay arriba y como digo yo muchas veces medio en broma medio en serio hay que tener en cuenta que los peces no se mueven por los ríos van en coche y llegan en coche entonces a veces tú estás respetando una presa pero más tarde o más temprano acaba llegando aguas arriba y no ha sido porque haya remontado la presa tenemos otra pregunta de Martín Escapel adelante ah sí hola os saludo que antes no sé si había saludado si ahora que veo a Freddy ya necesaria solo comentar una cosita que el tema de la bueno yo estoy de acuerdo por supuesto como ha dicho Jorge en que hay que mirar caso por caso pero que la mejora de los hábitats para para favorecer los hábitats de especies nativas respecto a los de especies invasoras obviamente es una ventaja o sea quitar el azud como ha dicho José Ardaiz pues ya es un beneficio para las especies nativas que algunas invasoras pueden subir o bajar pues hay casos en los que eso es relevante o no en relación con esto que vosotros ya lo sabéis decir que en el CIREF en el Centro Ibérico de Restauración Fluvial encargamos hace varios años un informe que está publicado y que lo tenéis en la librería técnica del CIREF entonces que todos podéis ir allí a descargarlo y que se trata bueno está el título en inglés pero bueno es de criterios para la toma de decisión para la mejora de la conectividad fluvial y eliminación de presas considerando el impacto de especies invasoras en la península ibérica este informe que lo hizo para el CIREF David Miguelez pues es un informe que considera que hizo una revisión importante de publicaciones al respecto de este tema y luego al final pues tomando una tabla de criterios de decisión sobre eliminación o no entonces la información la tenéis disponible ahí en la web del CIREF en la biblioteca digital y también comentar que en cuanto a las confederaciones en la confederación del Júcar me consta que al menos hay un trabajo fin de máster sobre priorización de eliminación de barreras obsoletas y que consideraba que yo recuerde la presencia o no de invasoras arriba o abajo es decir es un tema que cuando estaba aquí Teodoro Estrela y lo mismo en la OPH en la comisaría de aguas pues sí que como este tema se ha hablado muchas veces pues se tiene en cuenta la presencia invasora arriba o abajo y esa es en parte una de las razones para que hiciéramos una base de datos de peces oficial de la confederación del Júcar que fue un TFM que codirigimos hace pues no sé hace cinco años o algo así entonces bueno esa información digital pues la tenéis la tenéis en la web del CIREF nada más quería comentar eso ¿se me oye ahora? simplemente quería llamar la atención sobre todo que quizás no tengan tenga poco que ver el estado de ríos más estables con el estado de ríos de la parte sur de la península y de hecho con la idea preconcebida que puedan tener algunos gestores que la prioridad puede ser la continuidad fluvial pero al no saber bien y al no hacer seguimiento serio de la expansión real de las exóticas aquí por lo menos en el sur es que es bestial hay muchísimas más exóticas que autóctonas en los tramos bajos ya los medios y si encima ahora la impermeabilizamos y le damos acceso a lo alto pues sabéis por ejemplo lo que pasa con el alburno y los pequeños ciprínidos autóctonos entonces simplemente lo único que quería decir es que evidentemente yo estoy a favor de la continuidad fluvial evidentemente hacer todos los pasos de anguila que haga falta pero que por favor no se hagan negligencia por falta de información en las confederaciones simplemente era eso pues no tenemos ninguna pregunta más ahora mismo César quiere intervenir César adelante y un poco como veo que no hay ninguna pregunta pues al hilo de lo que estaba comentando Ramón a ver efectivamente claro hay que considerar cada caso específico en el caso del río del sur peninsular donde los regímenes son a lo mejor más irregulares donde la continuidad del flujo es menor pues hay una problemática más específica alrededor de esto digamos la accesibilidad de las cuencas hasta las cabeceras a lo mejor es más fácil pero también hay que considerar que muchas veces lo que tenemos son ríos muy alterados de la cabecera muy explotados muy derivados entonces la renaturalización muchas veces podría evitar que creásemos que mantuviésemos las condiciones la estabilización por ejemplo de los caudales regulados que permite medrar a las especies vasoras esto hay que hay que considerarlo por supuesto claro dejar una barrera que está haciendo de contención pues es una medida de contención pero yo entiendo también que es una medida que podría ser temporal a la espera de que se tomen medidas más más profundas o más potentes de renaturalización de las condiciones de los ríos muy bien pues por supuesto está claro que hay muchos temas que se han abierto y que quedan abiertos porque no no hemos dado la solución no sé si la tenemos en muchas ocasiones en todo caso el objetivo de hoy era la presentación de la guía creo que la hemos dado por conocer a mucha gente esperamos que la uséis que la bajéis de la web tanto esta guía como el resto de material de invasacua toda la campaña revisa limpia seca y sobre consejos para prevenir que al final es lo que nos importa prevenir la introducción de exóticas y de invasoras y solo me queda por dar las gracias a los ponentes por supuesto los primeros a todos los participantes también que habéis sido muchos y muy numerosos y habéis aguantado durante la conexión durante todo el acto por tanto muchas gracias a todos y os invito a que participéis no solo como espectadores sino como actores en las reuniones en los de trabajo que hagamos en el futuro en el marco de invasacua a las que ya os iremos avisando por tanto gracias a todos y hasta pronto muy bien gracias gracias adiós gracias a todos muchas gracias hasta luego adiós Gracias por ver el video.